Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta nueva camioneta llamada Hércules Alpha y como dice el título aquí, el nuevo pick-up eléctrico con el sillo de pinifarina bueno, como sabemos la compañía de diseño automotriz italiana se vinculó con la start-up de Detroit llamada Hércules Electric Vehicles la cual fue con el propósito de crear esta robusta camioneta pick-up que tiene 1000cb como potencia 100% eléctrica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la italiana pinifarina sigue demostrando que en esta nueva etapa de su larga historia es capaz de diseñar toda clase de máquinas y es que hace apenas algunas semanas mostraba como iba a crear toda una línea de camiones totalmente eléctricos junto con Gauzin el proyecto que se sumó a otro como una nueva plataforma para vehículos totalmente eléctricos o un simulador ahora la firma automotriz italiana revela otro proyecto bastante diferente y en esta ocasión es una pick-up el nombre de esta camioneta es Hércules Alfa y es el fruto de la unión de la marca de diseño pinifarina con la start-up estadounidense Hércules Electric Vehicles una empresa con cuartel general domiciliado en Detroit desde el año 2018 cuyo primer retoño es esta imponente camioneta pick-up totalmente eléctrica que nace desde los diseños de pinifarina bueno el máximo representante y fundador de Hércules Electric Vehicles o sea James Brager una persona con una gran experiencia en la industria automotriz que de hecho participó en el desarrollo del sistema de profusión eléctrico de los Chevrolet Volt y Spark ahora decidió ir por libre con su propia marca automotriz que espera comenzar a producir esta nueva pick-up en el año 2022 lo que indica que su desarrollo está completamente avanzado a esto ayuda al hecho de que por lo que se indica será un coche basado en la camioneta Nissan Titan aunque su sistema de profusión será totalmente nuevo y creado por la tecnología de Hércules Electric Vehicles y que tendrá como potencia 1000CB con todo este anuncio se da a entender que estos bocetos del Alfa podrían no mostrar su diseño de manera definitiva bueno, pinifarina es el principal diseñador mundial de automóviles de alto rendimiento y lujo con más de 90 años de experiencia en el diseño de vehículos Ferrari, Maserati y Alfa Romeo queríamos involucrar a los mejores para crear un producto verdaderamente único y diferenciado en nuestro Alfa eso es lo que dice a través de un comunicado el mismísimo James Brager ambas entidades confirmaron también que el acuerdo que han cerrado incluye el diseño y desarrollo de otros modelos totalmente eléctricos además de esta pick-up llamada Alfa por lo que se tendrá que esperar para ver que otras sorpresas nos trae este nuevo Binomi y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao